de una micra ese es el tamaño del virus y el tapabocas que nosotros vamos a utilizar tiene una microfibra especial que no permite el paso de moléculas más allá de 0.3 micras es decir, el coronavirus no va a pasar por las fibras de ese tapabocas ese tapabocas es el tapabocas de alta eficiencia el N95 N, tapabocas de alta eficiencia N95 3M se consigue por mercado libre a 5500 cada tapabocas cuéntame, ese tapabocas cada cuánto se lo tiene que cambiar uno si uno va a un aeropuerto listo, entonces según comentaban en la OMS y todas las recomendaciones que hay a nivel internacional es que ese tapabocas en cuanto al coronavirus debe ser de uso de una sola vez porque como pueden ver está en la parte delantera una vez que el coronavirus que nos quede expuesto al coronavirus las partículas quedan impregnadas en la parte delantera del tapabocas entonces si nos vamos a quitar el tapabocas de esta manera o sea, si tú bajas a un aeropuerto, un viaje internacional te lo dejas una sola vez las 12 horas que estén en el aeropuerto correcto, las 12 horas que estén en el aeropuerto en el vuelo una sola vez ya no se lo vaya a quitar hasta que esté en su casa o esté camino a su casa que ya puede ser el riesgo de que porque puede pasar de que uno se vaya del aeropuerto y diga, no, tenemos un paciente con fiebre hay que hacer un examen a todos cuarentena, no hay que todo eso entonces el riesgo no acaba solamente cuando usted se pone el tapabocas y se bajó del avión sino que cuando usted se va a quitar el tapabocas debe quitárselo por las cintillas por las cintillas posteriores sin coger el coco del tapabocas sin tocar el coco del tapabocas y tirarlo a la basura correcto tampoco es que de nada sirve que usted esté en el avión con el tapabocas y venga ah, doctor Marco, que desea de comer y usted haga esto hágame el favor y me da tal cosa ahí perdió todo perdió todo el efecto del tapabocas correcto claro y entonces como hace uno para comer se lo tiene que cambiar, botarlo, comer y luego volverse a ver el otro lo ideal, lo ideal es que en esos casos sería quitárselo por las tirillas blancas guardarlo en una bolsa blanca blanca si no hay personas pues con tos activa si no hay personas pues con sospecha de coronavirus ni que tengan fiebre y nada de eso es factible de que con el solo lavado de manos y la adecuada colocación nuevamente del tapabocas sin ir a tocar la mucosa oral la conjuntiva de los ojos puede servir para esta segunda ocasión lo ideal es que ese tapabocas no dure más de un solo uso un solo uso de un solo uso no importa cuantas horas no importa cuantas horas porque en el momento que usted se lo quita se lo quita por el conito queda contaminada la mano entonces es más práctico si va a comer quitarse el tapabocas y ponerse uno nuevo es más práctico pero no es más costo efectivo es más costo efectivo lo ideal es quitárselo y volverlo a reutilizar después de quitárselo, lavarse las manos antes de colocárselo, lavarse las manos yo creo que es muy importante entender que uno no debe tocar el coco porque ahí es donde está el virus atrapado él no penetra, las fibritas son muy pequeñas que no dejan pasar un virus que mide una micra por eso se llama N95 porque le asegura que va a filtrar el 95% de las partículas mayor a 0.3 micras el 95% mayor a 0.3 micras estamos hablando que esta partícula de virus son una micra o sea que es altamente eficiente es altamente eficiente bueno y la otra pregunta en cuanto al lado de las manos ¿qué recomendarías? listo, si usted está en su casa si sabe que no hay nada normalmente después de después de llegar a la casa cuando usted está en la calle en espacios públicos recomiendan que cada 20 minutos se lava de mano con alcohol glicerinado además de eso evitar estar saludando de besos a todo el mundo en la calle evitar los espacios conglomerados porque usted puede estar en un supermercado en un centro comercial en un supermercado, en un aeropuerto sin que nadie esté con gripa ni con tono ni con fiebre pero recuerde el periodo de incubación que es asintomático y muchas personas pueden estar diseminando el virus ¿cuál es el radio de seguridad? un metro un metro porque las partículas con ese virus de una micra son muy pesadas y se ha demostrado que más allá de un metro no alcanzan a viajar esas partículas no alcanzan a viajar en el aire el radio de seguridad es un metro o sea el radio de seguridad es que tú no te debes acercar a más de un metro a una persona que esté contaminada que esté contaminada que tenga fiebre que usted la vea séptica tóxica sin signos de que ha estado con un resfriado común o sea que yo les podría recomendar que compren alcohol glicerinado en el D1 hay uno muy bueno y muy barato creo que de otro hay otra JGB alcohol glicerinado es un tarrito y ustedes hunden y se están echando con cierta frecuencia el lavado de manos ok en los aviones es muy importante el uso de gafas de gafas de gafas personalmente si voy a hacer un día hay unas gafas protectoras ¿no? hay unas gafas protectoras que están aquí a los lados cubiertas y dan mucha protección para que el virus no entre directo a los ojos a lo conjuntiva porque él ha entrado por la conjuntiva por la saliva por la nariz por la boca bueno cuéntame porque ya tuve el primer caso de una chica una paciente que llegó del oriente y me llamó doctor acabo de llegar del oriente pues estoy como con una moqueadarita no me siento mal ¿qué debo hacer yo? ¿a dónde voy? en ese caso cuando una persona está con sus cuando sospecha o quiere descartar que no tenga el coronavirus lo ideal es primero colocarse un tapabocas de telita el convencional porque ese es lo que va a evitar el de coquito va a evitar que los virus me entren el de tapabocas de tela lo que va a evitar es que yo los expulse que los expulse que los expulse ese sí no tiene que ser de alta eficiencia ese sí no tiene que ser de alta eficiencia ok ese lo que va a evitar es que yo los expulse entonces son dos tapabocas diferentes uno para prevenir que la enfermedad entre y otro para la persona que está sospechosamente contaminada porque viene de Italia de Europa o Asia se debe poner un tapabocas para no contaminar su entorno de trabajo y su familia ok listo eso sería lo primero segundo el lavado de manos esa persona también se tiene que lavar las manos para que no le transmita correcto porque muchas veces estornudan el tapabocas se limpia o estornudan las manos y ahí queda el virus lo ideal es llegar a un servicio de urgencias eso es considerado un triage prioritario porque es un ¿qué es un triage? un triage es la clasificación de importancia o de relevancia que le dan a un paciente según su condición triage uno es el paciente que necesita una atención en los primeros 5 a 10 minutos una atención inmediata porque está peligrando su vida triage dos es un paciente que llega con una condición potencialmente mortal pero está estable ya el triage 3, 4, 5 son pacientes que tienen una condición aguda que le ha pasado en las últimas 24 horas pero que no ponen en riesgo su vida ¿por qué tienen estos pacientes con coronavirus que llegan al servicio de urgencias son triage muy relevantes así no tengan nada porque hay que descartar rápidamente que no esté infectada y que no vaya a ser un potencial un potencial de orden público para la comunidad además para identificar al paciente y cuéntame ¿qué tipo de examen se le efectúa en el servicio de urgencias a estos pacientes que me llaman doctor ¿qué examen me hago? ¿me hago un examen de sangre? ¿me hago un examen de qué? cuéntame cuando el paciente llega y tiene sospecha lo primero y lo más importante y lo más importante es el uso del tapabocas porque en el dado caso de que lo llegue a tener en el momento en que se colocó el tapabocas protegió a todos los que entraron en contacto tapabocas de expansión correcto el convencional porque usted no sabe si se va a encontrar con el tapabocas